Muy buenos días queridos amigos, la verdad es que siempre quise llegar a este medio de comunicación para dar a conocer mi emprendimiento de hace mucho tiempo. Yo soy un artesano, soy cocinero, soy de todo, pero lo que más me apasiona es el arte. Hoy en día, en mi casa particular, en el barrio 15 de Agosto, al frente del centro de salud, el médico que tenemos ahí, está mi vivienda y ahí vamos a inaugurar un restaurante, un pequeño emprendimiento de comida típica, música y artesanía. Muy bien, seguramente este es un gran aporte para el turismo en San José de Chiquito, todavía que se van a exponer trabajos artesanales como también gastronómicos de nuestro pueblo. Coméntenos algunos detalles de lo que va a ofrecer don Pitágoras en ese lugar. Bueno, en realidad siempre fue esa mi idea, aportar con algo al desarrollo del turismo más, sobre todo el turismo, gracias a que tenemos ahora los servicios básicos como la telefonía, la hotelería, el transporte. Entonces, dada esa circunstancia, también tenemos un circuito misional que se llama Ruta de la Cultura Viva de nuestro pueblo. Entonces, ese es mi aporte que voy a hacer, un emprendimiento muy difícil, pero no imposible. Entonces, quedan todos invitados a que vayan a mi barrio 15 de Agosto, a disfrutar de nuestra comida criolla, nuestra comida costumbrista, como el majá, el locro, el rap, el queperí, el pato. Bueno, ahí van a escuchar música al vivo, artesanos trabajando al vivo, para los fines de semana, sábados y domingos. Muy bien, la invitación es para todo el pueblo. ¿Desde qué hora va a estar desarrollándose la programación? Bueno, lo tenemos previsto con mi hija, porque este es un emprendimiento también familiar. He involucrado a mi hija, gracias a que, ya que yo estoy mayor de edad, ya no estoy ya para hacerlo solo, entonces, es un emprendimiento familiar. Y vamos a empezar a presentarnos con almuerzo los días lunes hasta viernes. Y el sábado, el domingo, vamos a presentar un servicio especial de música, comida y artesanía al vivo para todo nuestro pozoca, nuestra gente, nuestro pueblo, los que quieran ir a disfrutar de un sano esparcimiento, sin bebidas, solamente arte y cultura. Esta noche, ¿a qué hora comienza el programa? Ahora tenemos la inauguración del restaurante, a partir de las 7 y 30. Están cordialmente invitados los dueños de los hoteles, porque son ellos los que van a ser nuestros aliados estratégicos para poder salir a flote de la economía que tenemos hoy en día. Y a partir del día de mañana queda abierto al público de mi pueblo, José Sano, los invito a que vayan y degusten un somó y una chicha. Muy bien. Seguramente personalidades de Santa Cruz y de Bolivia van a estar presentes esta noche. Mire, tengo previsto invitarlo, va a estar presente nuestro presidente del Comité Cívico, porque es un área donde no tengo capacidad más que para 24 personas bien sentaditas, es pequeño, entonces he invitado a las personas más potenciales para desarrollar el turismo y la ruta turística. Bien, muchas gracias entonces, don Pitágora. La invitación nuevamente para las personas para que puedan asistir primero a la inauguración, segundo a que vayan a degustar de todo lo que va a presentar. ¿Cómo se llama su local? Se llama el Cambalzau. El Cambalzau. El nombre es alusivo a lo que yo soy siempre, muy sencillo y dice lo contrario, ¿no? Entonces, eso me ha gustado porque yo soy una persona muy carismática y sencilla sobre todo. En mi forma de vestir, mi carisma me ha hecho pensar que ponerle lo contrario, ¿no? Bien, háganle la invitación entonces a través de Radio El Cacique y de Canal Unitel San José. Querido pueblo jocesano, la verdad es que este emprendimiento lo tengo para ustedes desde mucho, hace mucho tiempo. Tengo un documental de mi vida que ha sido, que ha demorado 10 años en producirlo. Ahí van a, mientras se sirve un majadito, un somó, van a mirar el proceso, el desarrollo, cuando nosotros somos emprendedores, cómo empezamos, cómo hacemos el dinero para el día a día. Así como aquí también este medio de comunicación, cómo ha empezado. Es un proceso largo, pero uno nunca se cansa de seguir adelante. Entonces, quedan todos invitados a partir de mañana, sábado y domingo. Principalmente vamos a atender los fines de semana como un punto de recreación. Con todo cariño, mi pueblo, quedan todos invitados. Gracias.